15 personas empezamos la comunidad y ahora lo veo tan grande nunca creímos que iba a pasar todo esto pero pasó ya no puedo caminar mucho no puedo comer mucho me siento muy fatal porque él me dijo levántate y vamos y ahí volví a la vida y por eso estoy acá con él y con algo hasta que me muera y dios quiera que siga pasando que la gente siga creyendo en dios que siga creyendo en jesús nazareno que siga creyendo en jesús nazareno que siga creyendo en jesús nazareno